Hola, ¿cómo están? Soy Lupa de TEDIC y seguimos en el taller de protección digital. Recordemos siempre nuestro objetivo, que es adquirir prácticas y aprender herramientas para mejorar nuestras capacidades de protección digital, tanto individual como organizacional. Vamos a ver ahora un tema que son las contraseñas. ¿Por qué son un problema? Veamos algunas ideas, no más. Son uno de los principales, como se le llama en la informática, vectores de ataque. ¿Por qué? Porque es relativamente sencillo engañar a una persona para que, en este caso, entre, o sea, diga o revele su contraseña u otro tipo de información personal. Eso por un lado. Por otro lado, o sea, las personas somos fáciles de engañar. Por otro lado, las personas también tenemos malas prácticas de contraseñas. Y, finalmente, un tema no menor es que, contrario a lo que uno pensaría, de que la contraseña es algo hipersecreto de cada persona, por lo tanto, es como, más o menos, una huella dactilar, que, por cierto, la huella dactilar tampoco es secreta. Es todo lo contrario. De hecho, es un buen ejemplo. La huella dactilar, vos la vas dejando por todos lados, ¿no? Vas agarrando desde el pasamano de un ómnibus hasta una puerta y tu huella va quedando por todos lados. Bueno, en esto la contraseña, de alguna forma se parece, porque, contrario a lo que cada persona, a lo que solemos pensar, las contraseñas no son privadas, sino son bastante más públicas. Y vamos a verlo con un ejemplo. Bien concreto, es de hace algún tiempo, pero tiene sentido porque es bastante vigente. Bueno, en el año 2016 hubo una vulneración a los sistemas de Dropbox y se filtró, alguien obtuvo, un atacante obtuvo toda la base de datos de usuarios. Bueno, una parte, pero muchos, muchos usuarios. Y les quiero hacer el ejemplo de la vida real, aunque están ficcionados los nombres, pero esto que les voy a contar es cierto. Mi hermano, que se llama Francisco, tenía una cuenta en Dropbox con una contraseña bastante segura, que está ahí. Son tres palabras, 20, después es una combinación de letras y números, también entre medio de ellos hay un espacio, y entre medio de ellos hay otro espacio y hay otra palabra. Bueno, en total tiene más de 18 caracteres, o sea, es muy larga, tiene números, tiene símbolos, como el espacio, y tiene letras, y es de las contraseñas más seguras. Pero como les contaba entonces, lo que ocurrió fue que un atacante... Bueno, pero antes de eso, quiero decir, cuando ustedes crean un usuario y una contraseña en una plataforma, digamos, en este caso Dropbox, eso se guarda en una base de datos que es básicamente una tabla, que tiene un número de identificador, tiene el nombre de la persona, tiene un montón de otras características, acá está muy ficcionado, digamos, hay solo cuatro columnas, pero hay decenas, centenas de datos de cada usuario. Pero lo que acá nos importa son eso, el nombre, el correo electrónico, la contraseña, y en este caso es la última vez que accedió, está ahí. Pero digamos lo importante, realmente son el usuario, que en este caso es el correo electrónico, y la contraseña. Esa combinación, que ahí se ve, por ejemplo, dice franalonso.com, que es todo ficción realmente, y 20 pájaros volantos, en este caso, bueno, hay pequeñas diferencias, no sé si la notaron, pero la primera vez está en mayúsculas, la V. Bueno, pero lo que quería es que querían que notaran que esto está almacenado de esa forma. Bueno, hay veces, y las buenas prácticas indican, de que esto se puede almacenar de una forma un poco más segura, que es lo que se hace actualmente, que es almacenarlo codificado dentro de la base de datos, y no así, no quiere decir que, lo que quiere decir es que cualquier persona que mire y logre acceder a la base de datos, no debería ser capaz de leer la contraseña. Pero bueno, en esa época, sí, probablemente Dropbox la guardaba de esta forma, sin una correcta, digamos, codificación. Entonces, cualquiera que acceda a la contraseña, perdón, que acceda a esta base de datos de Dropbox, tiene cada usuario, por ejemplo, en la primera, Ned Harris, en la primera fila, me encanta la pizza de su contraseña, de hecho, ahí está su gemel también, o sea, su usuario que incluye su correo electrónico de gemel realmente, por ejemplo, está Nicky Call, que tiene nicky.yahoo.com, de otro proveedor, y su contraseña es una de las más tontas que existen, un password, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ahí, en ese caso, sí hay una mala práctica de contraseña, pero si se fijan, como les decía, están todo un montón de datos de los usuarios, y de las usuarias incluye correo y contraseña, ¿verdad? Esto es un atacante, como les decía, lo tomó, descargó 68 millones de usuarios, y una vez que tiene esa base, imagínense cuánto poder de esa información, de que, no sé, por ejemplo, podrías tener la contraseña de un presidente, de Dropbox de un presidente, la contraseña de Dropbox de un director de una empresa, la contraseña de Dropbox de figuras públicas, de figuras de poder, de lo que fuere, son 68 millones, hay mucha, mucha información ahí. Imagínense ahora que esta persona, vamos a decir, mi hermano, guarda, no solo usaba la contraseña de esas 20 pájaros volando, no solo la guardaba, no solo la utilizaba, perdón, para Dropbox, sino además la usaba para otras cosas, la usaba para, para entrar a su banco, la usaba ahora a Twitter, o sea, total, él pensaba que su contraseña era hiper segura, entonces la repetía y la utilizaba en otros lugares. Y ahora imagínense que eso sea un ministro o un presidente, una ministra o un presidenta, entonces ustedes podrían acceder a otros sistemas de estas personas también, ¿verdad? Entonces ahí es donde el tema de la contraseña se vuelve bastante peligroso, cuando, porque esto, este caso de Dropbox no es el único, fíjense, hay algunas plataformas que han, que han hecho una, porque después esta plataforma, esta base de datos de Dropbox, que yo estoy hablando aquí, se hizo público, ¿verdad? Porque en un momento esto no se supo, hasta que en un momento se hace público, entonces se puede acceder a esa base de datos, se puede comprar o se puede descargar, depende del caso, depende del tamaño, y depende de la gravedad de la filtración, entonces hay sitios que se dedican a juntar todas esas bases de datos, ahora vamos a ver uno de ellos, y si se fijan, ahí al final dice, hay ya 556 sitios filtrados, más o menos en esta época, mediados de 2021, y hay ya más de 11.400 millones de cuentas expuestas o vulneradas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a ver, con un ejemplo, ahí está, vamos a ir a ver cómo funcionan un poquito esas plataformas, vamos a ver la, la segunda, porque está en español, no está más, que se llama monitor de Firefox, pero todas se basan en la misma idea, ¿verdad? Perdón, básicamente es la misma base de datos, la original es esta, javai, bin, original es esta, pero más o menos después, todas tienen un funcionamiento similar, acá están las estadísticas, ahora hay un poco más, de hecho hay tres filtraciones más de las que yo mencioné, y vamos a hacer una prueba aquí con, con este, con la, con la de Firefox, ¿verdad? Entonces, lo que se me ocurrió hacer, buscar una figura pública del entorno de la, de la seguridad digital, que es este, el director de Access Now, entonces dije, bueno, vamos a ver de esta figura pública, qué filtraciones podemos encontrar sobre, sobre esta persona, entonces vamos a buscar, y acá, me dice, esta dirección de correo, aparece en ocho filtraciones de datos conocidas, ¿en cuáles? Bueno, en una de LinkedIn, que fue, fue, fue añadida, hace muy poco, en una de Epic, en una de Verification, si se ve en esta, en esta de Dropbox, que yo mencionaba, está, esa cuenta, y la de LinkedIn. Bueno, si seguimos, este, investigando, quizás acá, por ejemplo, y seguimos, este, acá explica, para cada caso, por ejemplo, yo hice clic en Dropbox, explica, qué fue esta filtración, explica, qué información es disponible, si se fijan, en realidad, la mayoría de la, de las, de los consejos, simplemente, es cambiar la contraseña en Dropbox, ¿verdad? Y bueno, en el caso que la repitas, también cambiarla, en los otros lugares, donde la tenías, siempre que hayas usado, esta identidad, en este caso, esta persona, siempre que haya usado, este correo electrónico, para entrar, a diferentes servicios, si repitió contraseña, y nosotros, de alguna forma, la podemos obtener, la contraseña, que sí es posible, hay que hacer algunos pasos más, podríamos entrar, en todos estos otros sistemas, bueno, en algunos de estos sistemas, o en otros, digamos, por ejemplo, no sé, si él, utiliza la misma clave, desde 2016, pongámosle que no la cambió, nosotros podríamos, ingresar, yo que sé, al banco, donde esta persona, tiene su dinero, o no sé, al Twitter, de esta persona, y probar con la contraseña, que encontramos, y vulnerar, verdad, sus cuentas, digo, esto ya escapa, el curso, pero lo que les quería mostrar, es que, ustedes pueden utilizar, este sistema, para probar, con sus contraseñas, perdón, con su dirección, de correos, para ver, qué tipo de filtraciones, si están implicados o no, implicadas o no, en alguna de estas filtraciones, y algo importante también, a decir en este momento, que ustedes no estén acá, no aparezcan, no quieren decir que estén a salvo, porque estas son filtraciones, conocidas, verdad, son las que hasta ahora, se conocen, que de alguna forma, se hicieron públicas, pero pueden haber, puede haber quien, esté descargando, vaya descargado, no sé, voy a decir ejemplos, toda la base de usuarios, de Twitter, y esté, utilizando esa información, para diferentes tipos, de vulneración, nosotros ni siquiera, nos enteramos, no necesariamente, ese caso se hizo público, entonces, qué podemos hacer, al respecto, verdad, ahí había unos consejos, acá esta plataforma, tiraba unos consejos, pero vamos a pensar, en clave, de los modelos de amenazas, como habíamos hablado, en nuestra ocasión, y vamos a volver, a la presentación, y vamos a pensar, entonces, qué podemos hacer, para combatir, este problema, para, más que combatir, digamos, para protegernos, ante este, este tipo de situaciones, que realmente, es prácticamente, independiente, o sea, estarían todos los modelos, de amenaza, de todas las personas, que no tengan, un adecuado manejo, de las contraseñas, entonces, cómo se construyen, las contraseñas seguras, cuál es una buena, política de contraseñas, verdad, y vamos a ver, hay muchas opciones, acá, nosotros vamos a dar, estos tres consejos, te vamos a dar, verdad, primero, que sean largas, o sea, en ese ejemplo, que estábamos, 20 pájaros volando, pero cambiando, algunas letras, y eso, ese era un buen ejemplo, pero lo importante, que sean de 10 caracteres, o más, esto es porque, los algoritmos, matemáticos, de, que se llaman, de fuerza bruta, les cuesta, mucho más, hacer pruebas, cuanto más larga, es la contraseña, entonces, las contraseñas largas, son prácticamente, si están bien construidas, digamos, son prácticamente, imposibles, de vulnerar, pero claro, tienen que ser únicas, además, porque si, por más contraseña compleja, que pongamos, la repetimos, en todos los lugares, y un atacante, descarga la base, que probablemente, ya haya pasado, y la encuentra, la da la prueba, en los otros lugares, como habíamos dicho, entonces, tienen que ser únicas, y además, hay que cambiarlas, con cierta periodicidad, porque, justamente, para evitar, este tipo, de posibles, filtraciones, y si ocurrió, si hay una filtración, por ejemplo, en mi caso, yo qué sé, la contraseña de Dropbox, ya la cambié, como 10 veces, desde 2016, hasta ahora, entonces, también, es una forma, de protección, entonces, que sean largas, únicas, y que se cambien, con cierta periodicidad, entonces, el lenguaje, de los memes, es muy difícil, es muy divertido, y en este caso, este es uno de los principales problemas, que tiene mucha gente, que deja las contraseñas, tal cual vienen, o ponen contraseñas bobas, como esta, 1, 2, 3, 4, o contraseña, la palabra, contraseña, la palabra password, todas son, malas prácticas, de contraseños, entonces, otra, otra cosa, otra plataforma, que les podemos mostrar, es esta, que nos permite probar, que tan segura, desde el punto de vista, matemático, o algorítmico, es la contraseña, ahí tienen un QR, ahí tienen el enlace, y tienen el QR, si quieren, si quieren ir a verlo, también podemos ir a verlo, acá en el entorno de pruebas, por ejemplo, a ver, how secure is my password, y ahí está la herramienta, no prueben con contraseñas de verdad, pero prueben con contraseñas, más o menos parecidas, a ver, por ejemplo, que tan segura es la contraseña, esa, 1, 2, 3, 4, está en inglés, ¿verdad? dice, si tu contraseña sería vulnerada, intratáneamente, porque evidentemente, son las contraseñas tontas, ¿qué tal la de, esa, la del ejemplo de mi hermano, si éramos 20, con números, perdón, con letras, pájaros cambiando, las, vocales por números, volando, y allá se puso verde, el entorno, ven, y dice que, esto tardaría, no sé, miles de quintillones, de años, o sea, habría que, con el poder de cómputo, que se conoce hoy día, sería imposible, prácticamente, encontrar una contraseña, con este largo, que casi 20 de largo, habíamos dicho, ¿no? Entonces, el desafío de ustedes, es encontrar, este tipo de, o sea, unas contraseñas, que sean suficientemente, largas, pero tampoco, no sé, una contraseña, que sea de 34, o de 50 caracteres, porque cada vez que la van a escribir, va a ser un sufrimiento, entonces, este, les queda ahí, para, para, para experimentar un poquito más, esta plataforma, para, para ver el poder matemático, digamos, necesario, para, para vulnerar las contraseñas. Hay algunas cosas, otras interesantes, para, para pensar esto, de las contraseñas, no, hay cosas que no hay que hacer, por, como eso que está en el, en la foto, ¿verdad? Eso sería extremadamente inseguro, y lo mismo de inseguro, sería enviar una contraseña, a veces que llegan, muchas veces llegan correos, diciendo que son, Yahoo, que son, Gmail, que son el presidente Obama, o quien fuere, pidiendo contraseñas, dice, yo soy tu administrador, dame tu contraseña, para la limpieza del buzón, no, por favor, jamás, hay que enviar contraseñas, otra cosa, que la contraseña, no contenga información personal, porque yo puedo hacer una contraseña, súper larga, que se llame, soy lupa de TEDIC, y, bueno, no es tan larga, pero si está en torno a los 10, pero la verdad que tiene, o por decir, o cosas más, por ejemplo, lupa, espacio TEDIC, espacio, 18, que es mi fecha de nacimiento, son todos datos que se pueden, digamos, deducir, de, de la información que es relativamente pública, ¿no? Entonces, 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 es importante que no tenga información personal deducible, es verdad, por ejemplo, a ver, si yo pongo, mi contraseña está incluido, el nombre de mi prima, entonces, ya, si mi modelo de amenazas es, este, el mundo entero, digo, entonces, incluye el nombre de mi prima, que se llama, no sé, Marta, sería muy difícil que alguien, que alguien genéricamente supiera el nombre de mi prima, pero sin embargo, si mi modelo de amenazas incluye un familiar, que eso yo no lo dije, pero sí puede incluir a veces un familiar, que quiere entrar a mi correo a ver, tu pareja, o ojalá que no, pero a veces pasa, también hay que tener cuidado de esas cosas, de, que hay veces, que también depende un poco del modelo de amenazas de cada persona. Bueno, y lo último, que en realidad es una pregunta, que también puede surgir, es, bueno, pero ¿cómo hago? Porque si tengo que tener todas contrasignas diferentes, todas contrasignas largas, relativamente complejas, ¿cómo hago? ¿Cómo me puedo acordar de eso? Perfectamente, lo podrían guardar en un cuadernito, pero ¿qué pasa si pierdo el cuaderno? Y de vuelta, si mi modelo de amenazas es mi familia, o mi entorno laboral. Entonces, ahí es donde entran los gestores de contrasignas, que son, son blogs de notas, para guardar contrasignas, pero tienen, algunas particularidades que vamos a ir viendo. existen algunos, como, que no, que es un software que se lo descarga en su computador, o en su móvil, y que permite, gestionar las contrasignas, ¿está? Algunos de ellos son, ahí están anotados, son muy recomendados, como equipas XC, que es el que usamos nosotros, o equipas de X, que es para Android, o Strongbox, que es para Android. Cualquiera de esos, son, muy recomendables. Pero hay otros, el problema que surge en ellos, es cuando, necesitamos, tenemos varios dispositivos, tenemos la computadora de casa, por ejemplo, a veces, a veces tenemos el móvil, a veces tenemos la del trabajo, por ejemplo, tenemos que entrar a Facebook, tenemos que entrar en casa, tenemos que entrar en el móvil, y también tenemos que entrar en el trabajo, porque a partir de ahí, manejamos, yo que sé, la cuenta institucional, el fanpage institucional, entonces tenemos que entrar en los tres dispositivos. Entonces tengo que tener tres veces la cuenta guardada, en tres dispositivos, la cuenta del usuario, y la contraseña de Facebook. Pero luego, hay que cambiarla cada tres meses, cada seis, tengo que cambiarla en todos los dispositivos, se vuelve un poco engorroso. Y ahí me parece que es donde entra la potencia de, de, esto que se llama, entre comillas, nube, digamos, que este, en particular, este software, que se llama Bitwarden, es un gestor de contraseñas online. Algunos, algunos expertos en seguridad informática van a decir, que esto es una locura, y en parte puede ser cierto, poner todas estas contraseñas en la nube, es un riesgo bastante importante. ¿Qué pasa si esta plataforma, que se llama Bitwarden, alguien accede y saca las contraseñas, y de alguna forma las puede abrir? Y sí, es cierto. Ese riesgo, digamos, que es esa probabilidad, que es, 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 es mediana, digamos, pero es mucho más grave repetir contraseñas. Entonces, y también, y también lo que ha demostrado la experiencia en estos años de trabajo, en capacitaciones, es que es, que cosas complicadas, como equipas XC que requiere que ustedes, o equipas de XC que ustedes lo instalen en muchos lugares, y tengan que estar actualizando todo el tiempo diferentes tipos de contraseñas, y todo eso, lo hace muy engorroso, y que la gente termina por no usarlos, y repetir contraseñas. Que al final, es peor todavía. Repetir contraseñas es lo peor de todo. Entonces, vamos mejor a ver un poquito, cómo funciona este Bitwarden, a ver qué les parece. Tiene cuatro componentes principales. Tiene la plataforma, que es desde la web, desde donde ustedes van a acceder. Tiene la aplicación móvil. Tiene un complemento para el navegador. Y también tiene una aplicación de escritorio. Esa última es la que no vamos a ver. Vamos a ver los tres primeros. Bueno, vamos a verlo en el entorno de pruebas. Entonces, como les decía, primero es entrar a la web de bitwarden.com, venir acá y crear el usuario. Aquí colocan el correo electrónico con que van a entrar a la plataforma. Nombre, contraseña maestra. Esta es importante porque esta es la que va a abrir el resto de las contraseñas. Bueno, y esas cosas. Yo esto ya lo hice, así que voy a colocar aquí los datos con los que yo ya me registré. vamos a entrar a bitwarden. Vamos a entrar a bitwarden. Una vez dentro, tenemos la caja fuerte por ahora vacía. Y vamos a agregar elementos, por ejemplo. ¿Qué son los elementos acá? Son los inicios de sesión. Son el nombre de usuario, el nombre de la plataforma que vamos a usar, por ejemplo, Instagram. En este caso, quiero guardar mi contraseña de Instagram, por ejemplo. Bueno, voy a entrar con este usuario. Yo ya la tengo. Pongámosle que ya la tengo, ¿no? Y la contraseña que sea correspondiente con este usuario, esta contraseña, en esta plataforma. Y acá, la URI, que es la dirección, instagram.com. Con estos tres datos, ya crearon una entrada en Instagram. ¿Está? Entonces, podríamos crear otra, así para cada una de las plataformas que ustedes van a usar, se crean acá en el bitwarden. Y luego, vamos a ver cómo esto se interconecta y vamos a ver qué increíble es cómo se gestiona todo esto de una forma bastante parecida a cómo lo hace el recordador de contraseñas de tu navegador, pero esta es una, esta es una, de forma como mucho más segura. ¿Verdad? Este es un software, un software y una plataforma que están diseñados específicamente para, para gestión de contraseñas. Bueno, les quiero mostrar cómo se utiliza una plataforma que se llama Mastone, que es una especie de Twitter libre, así que lo voy a poner como el ejemplo principal de esta parte. Voy a usar el mismo usuario que se puede para entrar acá. Ahí está la contraseña y la URL de Mastone. Ahí está. Guardamos. Ahí está. Ya tenemos dos plataformas configuradas y así podemos seguir configurando plataformas. Bueno, ¿cómo se puede utilizar esto? La forma más la forma más básica sería, bueno, cierro todo, vengo acá, abro mi caja fuerte y empiezo a copiar datos para la otra plataforma. Por ejemplo, acá, vengo acá, copio el usuario, vengo acá, lo pego, vengo acá, copio la contraseña y vengo acá y la pego. Puede andar, pero es engorroso y aburrido hacerlo todo el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer mejor es, vamos a hacer que este Bitwarden quede incluido adentro del navegador, ¿verdad? Así ya lo usamos directamente en el navegador sin necesidad de copiar, pegar. Y vamos a ver cómo se hace eso. Para eso hay que instalar un, ya cerré, vieron que cerré acá, vamos a instalar un complemento que se llama Bitwarden justamente. Vamos a buscar acá. Bitwarden y esto lo hacen por única vez también, eso es importante saber, tenerlo bien clarito. Se hace por única vez la configuración inicial, ahí agregamos Bitwarden. Aquí arriba a la derecha apareció el ícono de Bitwarden, ahora sí. ¿Lo ven? Entonces, cuando hacen clic en este ícono, ven que estamos tenemos que identificarnos. Y deberíamos de ver, acá están, las mismas dos entradas que habíamos generado desde la web, la de Instagram y la de Mastod. Entonces, ahora lo interesante, vamos a cerrar acá, volvemos a Mastod, vamos a borrar acá para que vean cómo funciona. Además, vamos a recargar también acá. Y fíjense que ahora acá en el ícono de Bitwarden aparece un numerito 1. Quiere decir que asociado con esta dirección encontró una entrada y simplemente la muestra y al hacer clic la completa. La completa en todos los lugares donde, acá en este caso coincide que está dos veces, pero en realidad esta es la importante, el inicio de sesión. Simplemente iniciamos sesión, bueno, acá nos manda un código que ahora lo vamos a colocar. A veces hay plataformas que mandan este tipo de códigos al correo electrónico, después vamos a ver cómo funciona. Pero básicamente ahí entramos. Entonces, y acá, esta es la plataforma esta que les comentaba, que es como una especie de Twitter libre. Pero digamos al ejemplo lo interesante era ver cómo pudimos ingresar a esta plataforma sin necesidad de colocar nosotros o nosotras la contraseña. Simplemente viniendo aquí al ícono del Bitwarden porque ya habíamos generado el ingreso y haciendo clic aquí lo autocompleta. Esto mismo funciona exactamente igual en el móvil. Ustedes tienen la app de Bitwarden instalada, la desbloquean y cuando van a entrar a la red social que fuere les autocompleta. ¿Verdad que fantástico? Entonces es así. Volvamos a la presentación. Pero básicamente funciona de esta manera. Una vez esto lo hacen por única vez. Esto de crear la cuenta. ¿Verdad? Después crean la cuenta en Bitwarden. Una vez que están dentro de Bitwarden crean una vez también para cada plataforma y eso ya les queda todo vinculado en todos los dispositivos ya sea en el móvil, ya sea en el navegador, ya sea en el navegador de trabajo y donde ustedes necesiten. Siempre van a tener los accesos directos para colocar. Bueno, entonces esta es una visión rapidita de un posible gestor de contraseñas. Espero que les haya quedado claro. Y por último como para ir redondiando me gustaría mostrarles comentarles esta plataforma de esta persona que se llamaba Joe Kiesel que escribió un libro entero sobre contraseñas y que dice yo haría una estrategia de tres puntos dice esta persona. Solamente memorizaría cinco contraseñas cuatro o cinco contraseñas. Por ejemplo el de la computadora o sea la contraseña de la computadora la contraseña del celular la del correo electrónico principal que la mayoría de ustedes probablemente usen Gmail ojalá bueno la que fuere y la clave maestra del gestor de contraseña en este caso son cuatro en el ejemplo y qué pasa claro esta está la clave maestra del gestor de contraseña lo que hace es abrir el resto todas las otras que no necesito no necesito recordarlas solamente voy a recordar estas cuatro o cinco contraseñas dependiendo del caso ese es el primer punto de la estrategia de Joe Kiesel el segundo punto es que sean fuertes y memorizables para esas pocas cuatro tres o cuatro cuentas y que efectivamente todo el otro va para el gestor está muy resumido y está un poco repetido pero en realidad si alguien quiere seguir profundizando le damos dos opciones una opción es el artículo de TEDIC que en realidad básicamente es parecido a esta presentación que se llama el caos de las contraseñas y también las preguntas frecuentes que están ahí los dos enlaces después también lo ponemos en la portada del curso y eventualmente si alguien quiere leerlo también está ahí el enlace al libro toma control de tus contraseñas pero ya son para alguien que quiera no sé que tenga tiempo para dedicarse específicamente a investigar eso pero son un montón un montón de información al respecto bueno después algo como para un poquito de humor pero a la vez digo para ver que también en muchos lugares hay este tipo de problemas la universidad de Maastricht tiene ese tipo de afiche colgado en sus pasillos y dice trata tus contraseñas como trata tu ropa interior es decir no las compartas cambialas periódicamente y no las dejes sobre el escritorio que no es exactamente la exacta combinación de todo lo que vivos pero más o menos lo resume y bueno tiene que ver con todo lo que hablamos acá para ir terminando pensemos a ver cuáles son los conceptos clave de este de esta presentación que fue vector de ataque la contraseña es uno de los vectores de ataque más habituales tener una buena política de contraseña les va a proteger sobre este problema y probablemente en casi cualquier modelo de amenazas y para que una buena política de contraseña se pueda realmente llevar a cabo lo más probable es que necesiten un gestor de contraseña pero también pueden usar el navegador y eventualmente hasta un blog de notas pero importante es que respeten digamos esto que habíamos puesto por aquí contraseñas largas únicas y que se dan cambiadas con cierta periodicidad bueno esto es todo por el momento y espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente entrega